Tu carta el día de hoy te dice que vas a poder abrir los ojos y ver muchas cosas positivas y buenas. Esas cosas que tú pensaste que no iban a suceder empiezan a darse, empiezan a abrirse puertas, empiezas a tener una nueva visión de todo lo que tienes que construir en tu vida. Esto primero en el plano económico. Así que temas de trabajo, seguramente alguna sociedad comercial, un vínculo, una reunión que también se puede dar, que tiene que ver con el trabajo, con tema de conversación, está presente y esto inicia el día de hoy, pero puede durar hasta el día domingo. Así que lo más importante es que puedas conversar, aclarar, estar atento a las llamadas, a las señales y para las personas en el tema del amor, mucho compromiso y también si te has peleado, si te has separado, hay momentos de reconciliación. El acercamiento de una persona y lo que te da felicidad en base a una buena noticia.